¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos este video en Inglaterra, donde en el partido ante Liverpool, Harry Kane salió lesionado, tuvo que ser atendido en dos ocasiones, una por cada tobillo y José Mourinho ya ha adelantado que el inglés puede estar fuera de las canchas por algunas semanas. Esta es la séptima vez que el ciudadano Kane se lesiona del tobillo mientras ha estado con los Spurs. Thomas Tuchel, quien marcó un registro histórico en la Premier de 820 pases en su estreno ante los Wolves, habló sobre el equipo asegurando que ya no pelean por el título de la Premier, sino por la FA Cup y la Champions League. Además, afirmó, nadie espera que esté aquí por mucho tiempo, tal vez por la historia de los entrenadores y del Chelsea. ¿Qué opinan ustedes? Luego de no tener minutos en el Manchester United, Jesse Lingard ya tiene un nuevo equipo, según apunta Sky Sports. El inglés se marcha cedido al West Ham por el resto de la temporada, luego de rechazar las ofertas del Newcastle y el West Bramwich. El trato se ha hecho sin opción de compra a cambio de 1,7 millones de euros y además el conjunto londinense se hará cargo de la ficha del jugador. A único partido serán los cuartos de final de la Copa del Rey, que ya tiene las llaves definidas. Barcelona enfrentará el Granada, el Atlético al Betis, Villarreal ante el Levante y el Sevilla frente al Almería. Con 22 trofeos, luego de 15 años y medio allí, Sergio Ramos estaría a punto de salir del Real Madrid. José Pedrero, el conductor del Chiringuito, reveló que desde el club ya dan por hecho la salida del capitán en junio, fecha en que acaba su contrato. Así de contundente ha sido el periodista y desde la prensa española ya se replica la información. La oferta de renovación por dos años y una reducción del 10% de su salario no tiene conforme al español, quien exige mantener los 12 millones anuales, algo que el club no pretende cumplir debido a la crisis económica. Desde el Chiringuito se avanza que el Camero ya trabaja en su salida y estaría escuchando ofertas de otros clubes. El país publica que Ramos ha mostrado interés por el PSG que le ofrecería 20 millones de euros y la posición de Florentino Pérez es dejarlo marchar si tiene una mejor oferta. El culobrón de Sergio Ramos apenas comienza y queremos saber qué opinan ustedes. ¿Es hora de que el defensa cambie de aires? Los leemos en los comentarios. Definitivamente el mercado de verano se muestra prometedor, pues ya sabemos que se acerca también la posible salida de Lionel Messi. Sobre esto, así ha hablado su compatriota en París, Ángel Di María. Siempre tuve la ilusión de jugar con él en un club. Tuve en su momento chances de ir a Barcelona y no se pudo. Parece que hay otra chance, pero a mí se me termina el contrato acá. No sé qué puede llegar a pasar, pero me encantaría y sería muy feliz. Tuve la posibilidad de jugar con Cristiano, Neymar, Mbappé. Ahora, al jugar con Leo, podría retirarme tranquilamente, confesó el argentino de 32 años de edad. Y sobre Mbappé también hablamos, pues su futuro sigue incierto y lo último revelado por el canal Plus en Francia es que en la lucha por el francés, adelante del Real Madrid se ha puesto el Liverpool de Inglaterra. Jurgen Klopp es un fiel seguidor del juego del atacante y desde Francia dicen que los Reds están dispuestos a convertir a Kylian en el líder del proyecto. El joven promesa pretendido por el Real Madrid, Eduardo Camavinga, tiene contrato con el Rennes hasta junio del próximo año y sus palabras han alejado la idea de salir de allí. Si quiero renovar, sí. Hay negociaciones en marcha. Son ustedes los que me ven fuera. Yo, por el momento, estoy al 100% concentrado en el club. Compatriota y amigo de Luka Jovic, Svetlán Kosic, habló para el diario alemán Bild y sobre el jugador del Madrid dijo así. A menudo hablábamos por teléfono después de nuestros partidos y todavía se notaba que Luka tenía al line track en su corazón. Apunta Sky Sports que el Inter de Milán y la Roma habrían entrado en conversaciones a última hora para intercambiar a los jugadores Edin Seco y Alexis Sánchez. ¿Llegarán a un acuerdo antes de que culmine la ventana de fichajes el lunes? Los abremos en Gol de Hoy. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!